Hola, hola chicos, bienvenidos nuevamente aquí a Italo, un nuevo video tutorial. El día de hoy les vengo a mostrar esta otra aplicación que se llama Moises, como están viendo aquí, que es una aplicación que obviamente trabaja junto con una inteligencia artificial que es para músicos. Como podemos leer aquí dice, toca con tus artistas favoritos en cualquier tono y cualquier velocidad, elimina las voces y la parte instrumental de cualquier canción, y descubre la experiencia definitiva de práctica inmersiva impulsada por la inteligencia artificial. Como podemos ver, esta es la página web, incluso tiene una aplicación que es totalmente disponible tanto para iOS como para Android, o sea para iPhone y cualquier otro dispositivo de Android. Y como podemos ver aquí, esta es como una clase de biblioteca privada accesible de cualquier dispositivo y almacenada en la nube de forma segura. Podemos ver que así sería la aplicación para escritorio y aquí la aplicación para dispositivo móvil. Como podemos ver aquí tenemos toda la música, aquí nos están dando como un pequeño preview de cómo se vería. Entonces dice, elimina o aísla las voces y la parte instrumental de cualquier canción, ajusta la velocidad, modifica el tono y activa el recuento del metrónomo. Como les digo, esto es para músicos, artistas que estén obviamente en el mundo de la música, puede que este editor le sirva muchísimo para sus trabajos. También dice que se fará fácilmente las voces, la batería, la guitarra, el bajo, el teclado y otros instrumentos de cualquier canción. O sea, te puede aislar incluso todos los instrumentos de una manera, este, ¿cómo se llama eso? Individual, el que tú desees de diferentes pistas. También puede generar pistas de clip sincronizados, o sea, que tú creo que por lo que veo tú puedes generar tu canción solo, este, o todo esto obviamente de la mano, de una inteligencia artificial. Aquí cada una de las cosas que nos dicen nos muestran el preview de cómo se vería en la aplicación del teléfono, que me parece muy buena. Y obviamente todas estas funciones son 100% profesionales. Este, tú puedes iniciar sesión, literalmente desde aquí, como te dije, registrarte desde aquí o desde la aplicación si sí lo deseas. Y aquí nos colocan, este, como varias personas o artistas que han utilizado esta aplicación. Ustedes pueden reproducir lo que estos artistas han hecho. Si les gusta, les interesa, ustedes pueden, pues, ingresar a esta aplicación desde su computadora o descargarla como deseen. Este, también nos dice que ha sido elegido, por ejemplo, en destacados en la Apple Store, en la App Store, perdón, también ha sido como mejor aplicación en 2021 elegido por Google Play. Este, también elegido por editores que, por Google Play, también fue elegida como una de las mejores aplicaciones. Y pues, obviamente, muestran todas las opiniones de las personas, también más ejemplos que han sido utilizados con esta aplicación, etcétera. Así que, chicos, si esta aplicación les llama muchísimo la atención a ustedes, que son músicos, artistas o conocen a alguien o simplemente les llama la atención, pueden descargarla, ya saben, se llama Moises. Este es el icono, el icono que pueden darse cuenta que es ese. La descargan para su iPhone o para su Android, el que deseen. Incluso la pueden utilizar aquí en su computadora de escritorio o laptop. Así que, bueno, realmente espero que este tutorial les haya gustado. No olviden suscribirse y darme su like. Chau, chau.